Hola y bienvenidas a todas esas almas bonitas que han decidido acompañarme en este nuevo vídeo. Estamos casi a finales de agosto, he ido a la tienda y había oferta. Yo he tenido que aprovechar la oferta y me he cogido estas Dahlia, entre otras cosas que os iré mostrando a medida que vayan pasando las semanas. Me he cogido esta Dahlia Golden y esta Dahlia Top Mix, pero lo que vamos a hacer de diferente, porque ya está muy avanzada la temporada, es que las vamos a poner en maceta. Y también las he cogido porque, no sé si se aprecia bien aquí, luego os mostraré, ya están brotadas las dos. Entonces, bueno, no haremos división de bulbo ni nada por el estilo, porque también donde teníamos las Dahlia ha habido una invasión de cochinillas y las Dahlia, pues, lo están haciendo lo mejor que pueden y yo también estoy haciendo lo mejor que puedo para ayudarlas. Pero bueno, así es la vida en la naturaleza. Así que vamos a ver si podemos hacer algo por estas, que están, los bulbos están un poquito secos, pero los brotes están frescos y están bien de momento. Así que acompañadme y os lo muestro. Mirad, esta es la Dahlia Golden, que va a crecer unos 90 centímetros más o menos. Mirad qué bonito que vienen los brotes. Y como veis, viene pues bastante raro, porque, claro, al estar en el paquete esto hacia abajo, pues las plantas han tenido que hacer lo necesario para salir. Así que a ver ahora cómo las enterramos. Yo me imagino que para que quede el bulbo debajo, las enterraremos hasta aquí y quedarán esos dos brotesitos por encima. Pero bueno, todo esto es un experimento, una aventura. Esta es la Dahlia Topnik Red, roja. Que mirad cómo viene también. ¿Veis de dónde sale? Que esto ya más o menos lo sabíamos. Pero mirad qué tira para arriba. O sea, también pone encima de la raíz. No sé si por el mismo motivo. Mirad esta cómo gira. Aquí vienen más. Así que yo creo que la... Sí, también haremos lo que podamos para plantarla y que queden todos estos brotes hacia arriba. Esta va a crecer unos 50 centímetros. Así que la vamos a poner en la maceta más pequeña. Vale, esta es la grande. Esto lo tenemos un poco más fácil porque tiene pocos brotes. Está un poco hecha por bobo. Acordaros que un sustrato que drene bien. Ya tenía yo aquí reservado para poner encima. Esto también lo hago porque, como ya os dije en otro vídeo, aquí la temporada de calor se alarga un poco más. Solemos tener un otoño bastante agradable, a veces caloroso. Entonces, bueno, me la juego a ver qué tal. Con mucha fe. Y estas van a quedar aquí en el lateral de la casa para un mayor control. Esta puede ser un poquito más difícil. Por su forma, por sus brotes. Este ya estaba pidiendo socorro, pero vamos a gritos. Necesitan sol. Pero ahora, como están así un poquito delicaditas, las voy a poner a semisombra. Bueno, vamos a ver qué tal. No, esto va a quedar muy para arriba. No, 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 no. Esto va a quedar muy para arriba y hay que... Hay que hundirla un poco más. Porque no me voy a poder ni taparla. Ahí. Así sí. Así sí. Vamos a ver si cogemos todos los brotecitos. Y los ponemos para arriba. A ver. Aquí en su mayoría. Vale. Luego la planta hará por salir. Cada vez estoy más convencida. Del gran instinto de supervivencia que tienen las plantas. Así que... Me preocupo, pero no tanto. Porque ellas también quieren vivir. Vale. La idea es que quede lo más... Tapado el bulbo. Y si en ese... Tapamos un poco los brotecitos, pues bueno. Pero el bulbo sí que quede tapadito. En este intenso calor. Pues lo he dicho. La vamos a poner a... A semisombra. La vamos a tener aquí al lado de casa para vigilarlas más. Y para disfrutarlas más. A ver si tenemos suerte que no nos la pille ninguna plaga. Y ahora con el agua se bajará. Y chimpón. Ya lo tenemos. Y ahora con el agua se bajará. 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 Bueno, han pasado unos 10 días desde que pusimos los bulbos, de momento siguen vivos, cosas de buena salud, cosa que ya es bastante bueno. Hoy fue el día que los trasladé aquí a recibir un poco de sol, estaban a la sombra y parece que una de ellas se quemó un poquito, puede ser incluso hasta por el aire caliente. Y nada, pues a seguir vigilándolas de cerca, dándole su agüita poco a poco y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.